¡Chuch, chuch, chuch! ¡Dale! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Miguel en un nuevo vídeo! Y hoy, como hace un tiempo subí el reto de las hamburguesas Hoy os traigo el reto de los donuts como bien habéis leído el titulo Hay muchos donuts Donuts por aquí, donuts por aquí ¡Yo! ¡No! ¡DONUT por ahí! Tenemos un montón de donuts Vamos a hacer un reto de fútbol, son penaltis El que falle tendrá que comer un donut por cada fallo Tendrá 30 segundos para comerse todos los donuts que han fallado 5 chutes cada uno ¡Empieza! Pues bueno, no sé si quiero ganar yo este reto, ¿eh? Yo también Y luego soy yo el gordo, y luego soy yo el gordo ¿Córtate qué? Por cada donu, 5.000 likes Hostia 10, 20, 30, 40, 50 80, 80.000 likes Suscribiros, vamos a empezar Vamos allá ¿Quién empieza esto? Yo, que soy el más malo ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Seguro? Confío Vale, va, confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en que estoy malo y quiero comer Maldita sea, perri el orlito rinco Vale, he venido aquí a comer y a marcar Si marco y quiero comer, ¿puedo? Luego, si sobran, te come lo que quieras ¡Me gusta! Voy a ver metiendo un penalti y pedir un deseo Pues te voy a marcar 4 deseos ¡Vamos! Ni portero, ni portera, el puto amo ha llegado A mí la que me gusta declinar es la palabra humildad ¡Vamos! 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 Confío en ti Confío en ti ¿Qué ha pasado, bitch? Ahora resulta que te ha dado por chutar bien Mira esto, cojo ¡Vamos! Es porque tenía hambre y quiero un dono al saldo Al menos quiero uno, ¿bue? No, no, no Bueno, sí, en verdad uno está bien La voy a meter Uno en 30 segundos ¿La vas a meter? No la vas a meter Sí Te lo digo yo El poder pesca llega Ha sido un golazo Y los que más me han metido a mí no han sido golazo Venga A ver, mi turno Tengo hambre, pero prefiero comer comida normal, no donuts Es que se va a comer donuts No, no, mientas, aquí hay muchos donuts Aquí hay muchos donuts ¡Vamos! Ya tienes un donut ¿Y el que gana, qué pasa? ¿El que gana? Porque voy a ganar hoy Porque ha ganado Todos los donuts que sobran se los queda para su casa Los sorteos ¡Hostia! Estoy muy triste Me esperaba más de mí De mi rendimiento Te quedan dos chutes, eh No uno, sino dos ¿Qué portero es ese? ¿Cómo se nota que le he criado yo? ¡Sí, señor! Me has hundido el pecho, eh ¡Dios! Estoy dando vergüenza, pero vergüenza total O sea, era necesario que se pusiera bulla ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Me teletransporto? Bueno, tres donuts, 30 segundos Uno cada 10 segundos Yo creo que se puede conseguir Tengo que darle al completo para ganar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va el segundo bulla! ¡Yo ha partado la mano! ¿Votos a favor de que Robert se meta de portero? ¡No, Robert, no! ¡No, no puedo llegar ahí, tío! ¡No puedo llegar ahí! ¿Puede ser más palo que bulle? ¡Rabona! ¿Poco, qué? ¿Ahora qué, eh? ¡Vamos, Juan Luis! ¡Rabona! 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 ¡No! ¡Pero caco, coño! ¿Pero por qué la vida es así? ¡Unos tan buenos y otros tan malos! ¡Chapas, me hago un pedazo de gol, eh! ¿Y si me meto yo? ¡No, no te quedo! ¡No, no puedes, tío! ¿Puedo? ¿Sí? ¡Puedo! Tengo la mano jodida, pero... ¿Con la mano jodida? Los valientes son los primeros en de morir en la guerra. ¡Dioooos! Pues allá la tienes. ¡Vamos! ¡Qué la falla, tío! ¡Ya la falla! ¡Qué hora la falla, tío! ¿Tú no ves lo de por de que dicen Casillas con la mirada se la ha parado? ¡Venga ya, venga ya! ¡Claro! ¡Robert con la mirada se las para! ¡Coco! ¡Mi turno! ¡Vamos allá! Tienes que meter cuatro para empatar a estos, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a ver qué se habla, eh! ¡No va a poder! ¡Pero es que es un portero pura cepa! ¡Que me pone la pantera, tío! ¡Un guato a la portería! ¡No ves que eso es normal, tío! Ya me la ha parado, ya no puedo fallar ninguno. Así que voy a matarlo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Rozando, eh! Estas todas ahí. Estas todas ahí. Si no me ha parado estas, que las meto todas. Dos de tres. ¡Falta, falta, falta! Si la meten padre... ¡Falta, falta, falta una! ¡Falta una! Los porteros se tienen que mover, aunque sea. A menos no me sea sobrada. Poned en los comentarios ahora mismo, para dónde creéis que va a ir esta bola. ¿Puedo comentar? Sí. Ahí de afuera. ¡Gracias! ¡¿Y lo que es eso?! ¡Vamos, mierda mala! ¡¿Dónde va a ir la bola?! ¡Viste aquí! ¿Qué? ¿Dónde va a ir la bola? ¿Dónde va a ir la bola? ¿No serás tú, Paulinho? Los tres. Los tres hemos quedado en empate. Humillado al coco, lo habéis visto todos. Ya, ya, ya. Ha sido buena esa, eh. Has engañado, eh. Sí, sí, sí. No me lo he creído ni yo. Los tres, empate. Vamos a ir a penaltis con portero Juanlu, porque ha perdido. O sea, se tiene que comer tres donuts. Y el que gane, el que gane, se quedaran todos los donuts que sobran. Y el que pierda, se comerá uno más al que ya se tiene que comer. Yo quería mi donut y ya lo tengo. Estoy demostrando el nivel alto en este vídeo. Lo voy a dejar. O sea, el nivel mío está ahora aquí. Que es muy difícil que llegue aquí. Pero sigue aquí y lo voy a dejar aquí. ¡Déjame hablar! ¡Dios! ¡Vaya parabón! ¡Vaya parabón! Estaba claro que después de hablar tanto no podía pasar nada bueno, tío. X Donuts. Si a partir de hoy, Robert se tiene que comer más donuts que yo, ya sabéis quién es el gordo. ¡Pincha aquí! ¡Pincha aquí! ¡Pincha aquí! En helicóptero. Un helicóptero. ¡No mareado, pero mal, eh! ¡Uh! Si Coco le ha fallado, si me te seguimos. Si falla, he ganado. La meto. Coco no falles. ¡Ojo! ¡Vale! ¡Madre mía, como pisa! Robert ya ha perdido. Ahora estamos tú y yo a ver quién se lleva los donuts A casa Y lo sorteas Me gusta ¿Y si me pongo yo? ¿Dos porteros? Me gusta Me gusta, pincha aquí Sí, sí, sí Ayúdame Yo te ayudo, Robert, yo te ayudo ¡Venga ya, hombre! ¡Porterito! ¡Porterito! ¡Los donuts se quedan en casa! ¡Los donuts se quedan en casa! Mira, la tiro al medio Si me la paran me da igual Pero yo quiero una hostia ahí entre los dos Eso es lo único bueno de haber fallado ¿Qué te ha pasado? Robert estuvo presente con nosotros Si estarás contento y tú, cabrón No, te juro, me das pena, tío Me das pena ¡Pique, pique! ¡Roco se rompe! Ya lo habéis visto He ganado Me quedo de todos los donuts Y vamos a ver a esta gente comer donuts Como verdaderos cerdos y gordos ¡Zampa bollos! Primera víctima El primero en chutar de todos Ha sido Robert Así que tiene que empezar él A comer los donuts Tiene que comerse Aquí tengo uno mordidito No pasa nada No pasa nada Tiene que comerse uno Por los primeros cinco chutes Que ha fallado un gol Y luego otro Porque en la eliminatoria De haber quien ganaba Ha perdido Eso lo veo injusto Pero bueno ¿Por qué estás llorando? Empieza el cronómetro Tres Treinta segundos No, no Más rápido Son treinta segundos Te veo muy lento Tiene hambre Tiene hambre Vaya gorila, chaval ¿Cómo le gusta? ¡Oh, no, no, no! Hay que tragar Hay que tragar 11 segundos solo Dios, que animal ¿Cómo le gustan los pollitos? ¡Dios! No, no, no Hay que tragar Hay que tragar Hay que tragar Y sin leche Y sin nada, tío Bueno, yo creo que ya Hay que tragar Hay que tragar Que puta bestia 27, 28 ¡Dios! Eh, te juro 28 segundos Te juro Que no confiaba Para nada Que se comiera Dos donuts En tres He marcado Cuatro penaltis Encima me los como O sea El puto amo Eres un campeón Pues lo que eres Eres un gordo Segundo, Juan Lo ves Ábrelos Ábrelos Porque si no No te va a dar tiempo ¿Tres? Tres, tres Vale, me las Tienes que comer Tres ¿Como digo yo, no? Sí ¿Estás preparado? ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! 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 Dios Pero que boca tenéis, tío ¡Aúy! ¡Uy! 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 ¿Cuánto le queda? Nada, nada Queda 15 ¡Uy! 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 ¡U! 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 Y la tragada, por lo menos son donuts! Es sobrenebido Imagínate que fueran pollas Me torno Ahora aquí suave Tengo 30 segundos para comerme un donut ¡Qué chiste es este, tío! Lo voy a disfrutar ¡Qué chiste! ¿Pero tú habías ganado la final? Sí, sí, sí Por encima Pon esto, no, pon esto, no Pincha, pincha, pincha Pincha, pincha, pincha No hace falta ni Eso va a desaparecer Venga, venga, tiempo Vamos, vamos, vamos ¡TIEMPO! ¡Joder! Cómo se nota que está en su ambiente ¡Joder! ¡Es tan fácil, eh! ¿Va a poder o no? 30 segundos No me cabe en la boca Te quedan 23, eh Sí, lo tiene No, 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 no ¡Vamos Voyer! Tú puedes Eh, voy a comer dos 15 Te quedan 15 ¡Deja de hablar y come, tío! ¿En serio? ¡Qué decepción! O sea, ahora momento ¡Nueve! ¡Ah, ocho! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No puedo! ¡Dos! ¡No puedo! ¡Uno! ¡No he podido ni con uno! ¡No he podido ni con uno! ¡No he podido! ¡Dios! ¡No, no! ¡Ya puedes tener! ¡Ya puedes tener! ¡Me dobro! Pido perdón a mi público de Buller Gordo Pero os estáis dando cuenta de la realidad ¿Quién es el gordo? ¡Jajaja! ¡Coooooo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dale! ¡Oh! Espérate, espérate! ¡No te motives tanto! ¡Te quedan cuatro segundos! ¡Tres! ¡Dos! Es que parece que quepa pero no cabe tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué pusis son esta gente de verdad! ¡No! ¡Tío! ¡Esto es chungo! ¡Madre mía! ¡Para que tú también eres enorme! ¡Pero es que solo uno! ¡Va! ¡Estamos aquí! ¡Un donut como si fuera un dinosaurio! ¿Sabes? Aquí exagerando la gente ¡Como si fuera! ¡Se come un donut como si fuera! ¡Aaah! ¡Un dinosaurio! ¡29.62! ¡Casi no le das! ¡Madre mía! ¡Qué decepcion! ¡Está polo de chungo eh! ¡Una buena tía! ¡Sufriendo por un donut! Los que cuidamos nuestro físico Lo digo lo que es esto Vosotros claro ¿Ves como vais? Como putas tanis Como putas bestias animales Y bueno chavales Muchas gracias por ver el vídeo Yo recojo mi premio Y son todos estos donuts ¡Uy! Pues me quedo uno Y bueno Nada más que decir ¡Te lo robo! Se fue, se fue Se llevó los donuts y los likes Suscribíos si no lo estáis Y darle like todo eso Y hasta otra ¡Adiós! ¡Vengo con Buyen! ¡No lo dudes! Cuando subes El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble Que hace que todo carbure En el food draft Dura más que llevar Condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Compararte con él Es como comparar el FIFA con el PES Te vicias pero sabes que vas a perder Entrenen si quieren entrar Si no echaros a un lado No es cuestión de edad Si no de genes Lo sabe su hermano Mi otro es una falta en la frontal Y la lanzamos Penaltis de la...